¡Oh, ya está! Bueno, ahí estamos. ¡Hola! Enorme, enorme gusto verte. Maren y yo, para quienes no nos conocen, somos amigas de hace muchos años, así que es para mí un doble placer. Igual, igual, un placer estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Maren, les contaba a las chicas que hoy es una ocasión especial porque estamos a un día solamente de la celebración de uno de los días que creo que para mí y seguramente para muchas de ustedes también es un día sumamente especial. Es el Día Internacional de la Emprendedora. Y es un día donde tenemos la oportunidad de celebrar, junto a mujeres líderes como vos, el trabajo, los desafíos, las oportunidades y todas las cosas, los sueños que perseguimos las mujeres que estamos en este camino de abrazar la tecnología para dejar un mundo mejor. Seamos emprendedoras dentro de nuestras compañías, intraemprendedoras o emprendedoras de nuestro negocio. Y voy a darle una bienvenida oficial a mi querida amiga, a Maren Lau, hawaiana de nacimiento, argentina por adopción y ahora brasileña también por adopción, ¿correcto? Y ahora sí. Bueno, y Argentina por casamiento, ¿no? Y ahora Brasil por, no sé, sí, por adopción. Bueno, y Maren, para quienes no la conocen, es una de las mujeres más talentosas y también más reconocidas e incluyentes en el mundo de medios digitales de América Latina. Ella ha llevado puestos de liderazgo en muchas compañías, anteriormente en IMS, también en Kill & Know, una de las compañías líderes en el área de comunicaciones y relaciones públicas, y ahora como vicepresidente de Meta. Cuéntanos un poquitito más luego de eso. Meta, ¿qué es Meta? ¿Qué es Meta, no? La gente va a saber qué es Meta. Claro, Meta es el ex Facebook, ¿no? Cambiamos de nombre corporativo hace tres semanas, hace muy poco. Así que a veces a mí incluso me cuesta decir Meta, pero Meta es lo que era Facebook. Y a ver, todos nos estamos preguntando, ¿de dónde viene Meta? Sí, ah, muy buena pregunta. Mira, la palabra Meta es curioso porque, claro, trabajo en América Latina, entonces ya en el español y en el portugués Meta tiene otro significado, ¿no? La palabra Meta como objetivo, pero realmente Meta, del metaverso, y la palabra Meta para la empresa viene del griego, que es ir más allá de. Entonces, el concepto de Meta es ir más allá de, en varios sentidos. Uno, en el sentido del metaverso y todo lo que vamos a explorar y construir hacia el futuro, y para mostrar que la verdad que Facebook no es únicamente una empresa de aplicativos, de social media apps, somos mucho más. Y por eso también este cambio de nombre tiene sentido en cuanto a la visión que tenemos hacia el futuro para esta empresa. Y me encanta que haya querido decir eso porque también podemos volcarlo ahora a las mujeres emprendedoras, a Maren en particular. ¿Y qué significó para la Maren chiquitita? La Maren niñita que jugaba entre Maui también y Honolulu cuando era muy pequeñita, el haber llegado a liderar las operaciones de una empresa tan importante. ¿Qué fue para vos el ver más allá? El pensar en esta meta. Bueno, buena pregunta. Y antes de empezar, quiero decir que la hora de estar aquí contigo en las vísperas, digamos, del Women Entrepreneurship Day, es un gran placer porque Silvina habló que somos amigas desde hace muchos años, pero la verdad que nos conocimos como emprendedoras, las dos. Después hablaremos un poco de eso, pero estábamos en una época de emprendedurismo, ambas, y este apoyo de una mujer a la otra es algo que después tenemos que hablar porque es algo que siempre me ha sido súper importante y que valoro mucho y te aprecio mucho, Silvina. Para ir más allá, a ver mi vida, mira, yo, claro, me crecí en una isla de Maui que tiene, que en ese momento tenía como 80 mil personas, no tenía mucha persona, era un pueblo, ¿no? Una isla-pueblo. Pero lo que es interesante es que yo soñé, en una isla soñé, soñé de vivir en New York, un día en la ciudad grande de Nueva York, soñé en grandes cosas y mi familia, la verdad, nunca habían por ahí experimentado eso, pero nunca me dijeron que no. Era no conocido, pero no era un no, ¿no? Era, bueno, hay que explorar, hay que empezar. Y eso fueron los primeros pasos de, literalmente, ir más allá porque tuve que irme, salir de una isla, para ir a lo que llamamos en inglés el mainland, ¿no? U.S., en los Estados Unidos, y empezar a explorar. Y ese concepto creo que siempre me ha llevado muy lejos de forma literal y quizás de forma filosófica también en mi vida. Ir de Maui a Boston para mi universidad, y después a España, y después a New York para empezar mi carrera. Y esas son las fronteras que una mujer, y que lo que yo aprendí mucho en mi vida, hay que ir más allá de las fronteras, ¿no? Las fronteras físicas, las fronteras que a veces establecemos en nuestras mentes como límites o barreras. Y ese empuje creo que es muy importante. Es importante como mujer, es importante como emprendedora. Y a mí me ha servido mucho en mi vida, cuando me siento mucho en mi zona de confort, intentar irme más allá nuevamente. Hablaste de dos temas muy importantes que me gustaría también hacer un zoom in, y que son parte de este movimiento que comenzamos, que se llama Scare the Rules, que es básicamente el ponerle la falda a las reglas, pero que como sabes en inglés quiere decir doblarlas sin quebrarlas, ¿no? Zigzaguearle un poquitito, utilizar la creatividad. Y hablaste del construir una tribu, del poder tener otras mujeres en las cuales podamos mirarnos, reflejarnos, inspirarnos, y a las cuales también tengamos que inspirar. Y en tu camino has inspirado a muchísimas mujeres, pero me encantaría que nos contaras qué fue lo que te inspiró para que esta marín chiquitita pudiera dar ese gran salto de la isla a New York, a Harvard, a Boston, y después al mundo entero, porque viviste también en muchísimos lugares. Sí, mira, tengo una inspiración muy fuerte en mi vida que fue mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuela del lado chino, yo soy mitad china, mitad puertorriqueña de Hawaii. Y ella nació en una época en la cual las mujeres, las niñas, no podían ir al colegio, a la escuela, a aprender, ¿sí? Imagínate eso. Pero los varones, los hombres, sí. Y ella tenía hermanos. Entonces los hermanos iban al colegio y ella se quedaba en casa. Y un día pregunta a su mamá, ¿pero por qué yo no? Y ella se disfraza, se viste de hombre y empieza a ir al colegio para ganar una educación. Gracias a Dios, al Espíritu, lo que yo quería llamar, que ya hemos evolucionado bastante desde entonces. Y las mujeres tienen, en la mayoría del mundo, tienen acceso a una educación, ¿sí? Como es un derecho universal, como debería ser. Pero ella me mostró que las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Ese compromiso, esa pasión. Y estoy segura, siempre me pregunto en esto. Ella no lo hizo sola. Ella tenía la visión de hacerlo, pero tenía gente apoyándola. No sé, sus hermanos, los maestros en el colegio, no lo hizo sola. Entonces, uno tiene que tener esa pasión, ese querer, esa visión. Pero la gente de tu ecosistema también te van a ayudar para que cumplas esa visión. Yo creo que eso es muy importante. Y entonces una mujer necesita a otras mujeres y necesita a allies, aliados, hombres también. Porque requiere de todos. Y es una responsabilidad de todos. No es una sola de mujer a mujer. Es también una responsabilidad de los hombres apoyar a las mujeres. Porque todos beneficiamos cuando la mujer sale adelante. A mí siempre me gusta decir que somos la mitad del universo y que solamente queremos la mitad de las oportunidades. Que esto nunca fue en contra de los hombres. Porque muchas veces piensan que porque estamos apalancando a las mujeres queremos quitarles oportunidades a los hombres. Y lo que se busca siempre es crear una mesa más grande donde todos podamos tener el mismo espacio. Y también los hombres juegan un rol súper importante. Porque todos los hombres tienen esposa. Algunos, bueno, por lo menos. Todos tienen una madre, indefectiblemente. De una madre salieron. Muchísimos de ellos tienen hijas. Y seguro que todos comparten que igual talento, igual oportunidades. Es el camino justo. Así que me gusta eso también porque a mí como emprendedora en mi vida me han apoyado muchísimos hombres. Me han apoyado también muchas mujeres, más hombres que mujeres. Me encantaría que trabajáramos para crear una cultura donde tengamos muchas mujeres en las que se normalice el ver a mujeres exitosas. Sin pena de tener que mostrarse plenas, exitosas, felices, con muchos logros. Y que todos hombres y mujeres podamos trabajar mancomunadamente. Pero mencionaste también el otro, el diablito, el que nos habla por la orejita y que nos dice tantas veces, no sé si tengo lo que hay que tener. El síndrome del impostor. ¿Cómo una mujer que logró tanto en su vida como vos y que sigue lo grande, que sigue inspirando, pero que sigue luchando? Porque todos los días, y estoy segura, a mí me pasa, me encantaría saber si a vos te pasa, tenemos esos momentos de decir, ¿será que tuve suerte? ¿Cómo lo contrarrestas? Y si te pasa también a vos, ¿qué le recomendarías a las otras mujeres que están del otro lado, a tantas emprendedoras que tienen miedo, que pueden hacer para cambiarlo? Uf, es una buena pregunta. Y luego te voy a preguntar la misma, porque tú tienes una historia súper interesante. Mira, sí, el síndrome del impostor, no sé si para todas las mujeres, pero definitivamente sigue ahí, ¿no? Y el camino es largo, y creo que hay etapas diferentes en cada camino. Y lo que es interesante, porque yo hablé mucho de salir fuera de la zona de confort, ¿no? Pero cada vez que sales de la zona de confort, sale esta pregunta. Uy, ¿será? ¿Soy yo? ¿Soy suficiente? ¿Soy lo suficientemente talentosa, inteligente, lo que quieras? No pasa a todas las mujeres, pero sin duda es algo común. Y yo creo que en cada etapa, lo que a mí me ha ayudado en mi vida, en mi carrera, yo hago mucho vision writing. Yo hago mucho así de tener una visión, tener objetivos, ¿no? Y creer en ellos, hacia dónde quiero ir. Y no es que pasa, sucede, se realiza de un día para el otro. A veces tarda un año, dos años, tres años. Pero tener ese, mi camino, siempre me ayuda a construir. Porque me ayuda a entender qué es lo que necesito, cuáles son mis fortalezas que me van a ayudar. Prefiero, ya yo aprendí hace rato, que es mucho mejor enfocarse en las fortalezas que en las debilidades. ¿Sabes? De chica a mí, en el colegio me enseñaron que habría que mejorar tus debilidades. No, no es así. Hay que conocer cuáles son las fortalezas de cada una. Cada una tiene fortalezas diferentes. Y hacer que eso contribuya al mundo, a tu visión, que sea, y así es natural, viene de ti. Yo creo mucho en esa sinergia, ¿no? Entre la visión y las fortalezas de una. Basta eso de enfocarnos en debilidades. Mujeres, siempre estamos con eso, ¿no? Eso no nos llega a ningún lado. Eso nos limita. Entonces, tenemos que dejar eso al lado. Entonces, mi pregunta para ti, Sil, es, ¿cómo tú, o sea, cuál es tu visión sobre esto? ¿Has superado mucho? ¿Has creado varias empresas? ¿Eres una ídola en tecnología? O sea, tengo mucha admiración por ti y los desafíos que has superado. Cuéntanos un poco de tu journey. Lo hablamos muchas veces, querida Maren, y creo que un punto es el punto que mencionás, ¿no? El tener presente cuáles son esas creencias autolimitantes que tenemos para poder ponernos en check una vez que sentimos que no somos adecuadas o que tal vez logramos lo que logramos por suerte o que vamos a, tal vez, desilusionar o vallarle a alguien que creyó en nosotros. Saber que la subjetividad es la clave para poder ser objetivas. El entender que somos subjetivas cuando nos observamos a nosotras mismas. Y también en rodearte de gente que cuando te sentís mal, puedes levantar la mano y decirle necesito que me digas que crees en mí porque hoy yo no estoy creyendo en mí misma. Y creo que también cuando uno más va creciendo en esto y cuando más va envejeciendo, ¿no? Creo que pasa algo mágico a los 40 años, que es que la opinión de los otros te importa mucho menos. Antes siempre estábamos muy modeladas por la opinión de los otros, aún más que la opinión que teníamos de nosotros mismos. Cuando te pones mayor, ese es uno de los mayores activos que adquirís y con eso creo que también te podés como doble reafirmar. Conociendo que tenés esa subjetividad por la cual estás condicionada muchas veces a pensar de que llegamos de casualidad. Y también el poder reafirmarte sobre tu opinión que puedas tener de vos misma basada en lo que has aprendido que has logrado hacer. Si hice esto, esto y esto y esto. Pero evidentemente tengo esta capacidad, porque desde chiquititas nos entrenaron a que nos vean y no que nos oigan. Calladita, calladita, que te ves más bonita. O frases como tal vez les pasan a muchas de ustedes. Seguro Maren la encontró muchas veces. A mí me ha pasado en ocasión, me dice, ah, sos demasiado bonita para ser inteligente. Con lo cual te quedás mirando con cara de sorpresa, como si hay que ser feo para ser inteligente o que es una condición sine qua non. Y le decís, tal vez, tú eres demasiado feo para ser listo. Y te comienzas a pensar en esos preconceptos que hay de la vida, que cuando uno dice, wow, bonita e inteligente. ¿Desde cuándo esas cosas tienen que coincidir? En el imaginario popular, tal vez. Entonces, importándote poco lo que digan los demás, basándote en anclarte en el conocimiento de vos misma y sabiendo que el conocimiento de la subjetividad es tu mayor herramienta para poder ser objetiva y sacarte esos fantasmas de la cabeza. ¿Nos desconectamos un segundito? ¿Es posible? Díganme si nos están escuchando bien. ¿Nos están escuchando bien? Sí, porque yo no estoy viendo a Maren. Pero bueno, aprovecho también para darle la bienvenida a todas. Nos encantaría también que nos acompañen con preguntas. Tenemos la oportunidad única de tener a una mujer maravillosa que ha logrado cosas increíbles dentro de su carrera personal y profesional, dándonos la oportunidad de preguntarle, de hacerle preguntas personales desde el corazón para que nos diga cuáles son sus secretos, cuáles son las claves que tenemos todas para poder generar un mundo, un ecosistema de mucho mayor apoyo y de mucho mayor también oportunidad para todas. Veo que me ven solo a mí. Voy a ver cómo podemos recuperar a Maren. A ver si la podemos sumar. Ya saben que a veces la tecnología nos juega. Algunos voy a acomodar un poquitito también. Pero bueno, aprovechemos para conversar. Maren, volví. Volví. La audiencia. Volví. ¿Sabes? No sé de qué lado está, pero se me cortó. Estoy aquí hoy en Miami actualmente. Viajé. Y hay una tormenta tremenda. Y no sé si está cortando la señal. Así que, mis disculpas. Me escapé justo a tiempo. Porque yo estoy en México con sol increíble. Qué bueno, qué bueno que ya estamos acá. Les decía a las chicas que se animen también a hacernos preguntas. Sí. Pero quería contarte un poquitito también de algo que, bueno, por supuesto, vos tenés seguro súper presente. Y es este movimiento, este libro, de estas clases que vamos a comenzar también en colaboración con Facebook, que están ancladas en el concepto de educación. Porque creemos que la educación es lo que nos permite acortar las distancias también hacia las oportunidades. Y me gustaría darte la palabra para que cuentes un poco más lo que estamos haciendo desde Meta Blueprint en colaboración para poder llevar más herramientas digitales a las mujeres. Ay, qué orgullo poder contar esto. Se trata con algo que estamos haciendo con SheWorks, que es tan importante. Bueno, mira, Meta tiene un compromiso muy fuerte hacia la recuperación económica, ahora saliendo de la pandemia, a las mujeres emprendedoras. Siempre eso es algo fundamental para nosotros. O sea, la espina dorsal de la economía en América Latina viene por pymes, por emprendedores. Entonces, es tan importante poder sustentar este ecosistema. Y sabemos que en la pandemia, pues, las mujeres pymes, las mujeres que lideran pymes, fueron las más afectadas. Y por eso, desde nuestros programas como Ellas, Historia, etcétera, nosotros armamos más programas para mujeres en estos últimos dos años. Armamos programas de inclusión financiera para apoyar a mujeres en México, en Colombia y más en América Latina. Y hacemos programas como con SheWorks y Blueprint. Blueprint es la plataforma que tenemos para educación digital, ¿sí? Y de marketing digital. Y tenemos la suerte de poder tener una aliada como Silvina para poder hacer llegar estas certificaciones, este entrenamiento a miles de mujeres en la región. Y gracias a las mujeres que participan en SheWorks, pudimos entrenar y certificar, creo que a más de 1,800 mujeres. Creo que el objetivo era como 800 mujeres. Y más que duplicamos ese reto. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que las mujeres, cuando tienen las herramientas, salen, entrenan a otras, hacen negocios, apoyan a las familias. Entonces, poder escalar esto vía SheWorks es una inversión exponencial en nuestra región que me hace muy feliz y muy orgullosa. O sea, ¿cómo lo ves tú, Silvina? A mí también. El otro lado de SheWorks. A mí también. Y ahí ya nos está diciendo Ibi y también Rosana, que se certificaron en SheWorks in Tech. Y SheWorks in Tech es el programa que co-creamos con Facebook para certificar a mujeres y entrenarlas en tecnologías de Facebook. Nuestro objetivo con esto es poder crear toda una comunidad que les permita no solamente acceder a las habilidades, sino también a las oportunidades de que ustedes se conviertan en emprendedoras exportando sus servicios también a través de la plataforma y en colaboración con Facebook para que puedan capitalizar en toda esta nueva tecnología que está trayendo Facebook al mercado y también ganar dinero. Y, bueno, Beca dice, ahora mis 50. Y, claro, dice que hay más. Wow, hay un Charo. Beca, Beca, Melino. Wow. En proceso de certificar. Bueno, qué ilusión. Big thumbs up con esto para Carla Casanelo. Carlita, que sabes que estuvo trabajando antes con el grupo Cisneros y tuvimos el honor y el enorme gusto de que se sumara nuestro equipo trabajando también muy de la mano con Víctor, con Cisneros, para poder generar mayor alianza y poder llevarle más valor a través de la colaboración con Facebook y crear el mercado más grande de mujeres entrenadas y certificadas en Facebook. Así que es súper especial. Veo a mi amiga Carlita. Tengo que hacer un shout out a una mujer de mi equipo, Judith Gaitelman, que ella fue la que manejó todo esto del lado de Blueprint y de Meta Facebook con ustedes, que hizo un trabajo increíble para hacer esto. Judith, si queremos, te agradecemos infinitamente, porque al final todo esto es como una partida de dominó. Viene una piecita que va pegando en otra y terminamos todas impactadas, en este caso, positivamente. Y el trabajo que ha hecho el equipo de Meta Facebook también ha sido absolutamente clave para que podamos llevar este conocimiento y estas oportunidades sin fronteras y sin límites. Y Maren, me gustaría ya, porque tenemos que ir cerrando, hablemos de oportunidades y hablemos de crisis y de las oportunidades que llegan en la crisis. Y cómo lo estás viendo también como mujer emprendedora, para contarle a otras mujeres emprendedoras para el tipo de negocios. Y Laura Chiavoni, te quiero también, brillantísima mujer, gender champion, que está haciendo un fantástico trabajo ahora también desde Meta Facebook por las mujeres. Pero, ¿cómo la pandemia las ayuda a aquellas mujeres que están del otro día a convertirse en emprendedoras con mayor impacto y con mayor alcance? Sí, mira, primero mi mayor admiración para todas las emprendedoras en esta llamada, quien está viendo esto, realmente ser emprendedora no es fácil. Requiere coraje, requiere pasión. Sé lo que es, he sido emprendedora con mis propias empresas y ahora creo que mantengo ese espíritu emprendedora dentro de Meta, ese espíritu intraemprendedor. La pandemia nos desafió a todas, de varias formas, ¿no? A algunas porque tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? Sabemos que las mujeres emprendedoras en América Latina trabajan mucho en servicios que no podían tener contacto con otras personas por muchos meses, por ejemplo. Entonces, fue un desafío muy grande. Hablé un poco antes de salir de la zona de confort, y es cuando uno tiene todas esas dudas, pero donde realmente una crece. Y yo realmente creo que las mujeres somos ágiles, somos fuertes, buscamos soluciones. Puede ser que... ...de la mujer y especialmente la mujer en América Latina. Mira, para mí fue un ejercicio en crecer como líder, ¿sí? Porque, claro, lideró una empresa muy grande en la región y tenía metas de objetivos, de revenue, de hay que vender, de hay que encargarse. Y tengo casi mil personas trabajando, ¿no? En mi organización en América Latina. Y tuve que hacer un shift muy importante hacia la persona y hacia el cuidado de mis colegas, de mis equipos, sacar una parte de mí muy vulnerable, que sinceramente yo no había crecido así como mujer profesional. Yo había crecido, y por ahí, Silvina, entiendes esto, en un mundo masculino, donde no puedes mostrar emociones, ¿no? O vulnerabilidad, cuidado para el otro, no. Vamos, que vamos, hay que liderar el equipo así, de una forma mucho más tajante. Y empecé mi carrera en New York, que, bueno, pueden imaginar esa cultura, los 90, etcétera. Y la pandemia me enseñó que para ser el mejor líder y la mejor versión de mí, que es, cuando hablamos de las fortalezas, etcétera, realmente ser el mejor líder es ser la mejor versión de ti misma. Tenía que sacar realmente mi, todo lo que era el cariño por la gente que tenía, pero que a veces segmentaba de mi rol profesional. Y ahí uno se da cuenta que en este mundo, lo personal y lo profesional ya no, ya no se separa. Es, o sea, están, están juntos. Y creo que eso nos hace a todos mejores. Poder no tener que compartimentalizar y decir, bueno, en casa soy esta persona y en la empresa soy esta otra. Puedo traer mi versión auténtica, mi mejor versión en todo lo que yo hago. Y eso, en ese sentido, fue un desafío. Y a la verdad, y a la misma vez, fue una libertad. Traer todo eso al día a día. Empezar las reuniones. Es, bueno, ¿cómo estás? Hablamos de cómo estás. ¿Cómo estás en casa? Tu familia, tus hijos, tus mascotas. ¿Todo bien? Y poder pasar el tiempo cuidando de las personas. Entonces, en ese sentido, crecí mucho. Y para mí fue una muy buena experiencia saliendo de la zona de confort y siendo, yo creo que me hizo mejor líder. Y sigo con esa visión hoy en la manera que trato con mis equipos y con las personas que tengo aquí cerca. Es tan bonito y tan profundo lo que compartes. Y si te pones a pensar lo que ha hecho que hayan sido las mujeres jefes de Estado las que manejaron también con mayor éxito la pandemia, habla mucho de eso, ¿no? Habla mucho de el por qué hoy estamos viendo que el liderazgo femenino está de moda. Porque es un liderazgo empático, es un liderazgo vulnerable, es un liderazgo personal. Es un liderazgo que se pone en el centro de la persona, de la persona que tenemos adentro. Y eso creo que es una enorme, enorme diferencia. Y para mí es un enorme privilegio, Maren, darte la bienvenida a nuestra primer live de celebración del Día Mundial de la Emprendedora. No solamente como profesional. Como profesional podría hablar horas de todos tus logros. Pero lo que es más importante, y se me pone la piel chinita cuando lo digo, es por todo lo que estás sumando a todas nosotras como mujer. Como mujer, como una mujer que se atreve, que se atreve a ser ella misma, que se atreve a ser bella por dentro o por fuera, que se atreve a ser profunda y sobre todo que se atreve a ser exitosa, pero al mismo tiempo que se atreve a ser vulnerable. Así que vamos a cerrar esto con un mensaje que quieras darle chiquitito, con una frase chiquitita para las mujeres que nos están mirando. Y festejarlas a todas, festejarte a vos, festejarlas a todas, simplemente porque mañana va a ser nuestro día y queremos empezar una tradición donde no sea solamente un día el Día de la Mujer Emprendedora, sino que nos recordemos todos los días de nuestra vida el por qué estamos acá y qué responsabilidad tenemos. Las que por ahí empezamos un poquitito antes el camino para con las otras. Y que se cree ese círculo virtuoso donde todas podamos estar apalancando a alguien. Así que tú, minutito de cierre, sé que tenés que salir, Maren, así que lo que quieras, el piso es tuyo. Uf, a ver, no lo había pensado. Creo que hablamos de muchos temas hoy. Hablamos de la equidad y la inclusión fundamental, el progreso de las mujeres y ese camino que no hay vuelta para atrás. Hablamos de apoyarnos una a otra, pero también una y otro con aliados. Hablamos mucho de las fortalezas, de salir de las fortalezas y no de las debilidades, ¿sí? Les dejo con una frase que yo tengo, es una frase Hawaii, para hacer todo el círculo de nuestra conversación, que dice en inglés Live Aloha, ¿sí? Y yo lo tengo como mi, en meta, puedes nombrar la sala de conferencia, ¿no? Tu oficinita. Entonces yo tengo ese Live Aloha, porque para mí es recordarme de Aloha, que es ese espíritu que viene de, cada uno lo tiene y cada uno lo vive de otra forma. La esencia y esta mejor versión que yo te comenté. Entonces yo lo pongo ahí porque me hace acordar, especialmente en una comunidad profesional, que eso es lo que quiero hacer. Y yo quiero liderar así, de esa forma. Yo realmente creo que con esa actitud atraes cosas muy positivas también. Sacando esa energía recibes también eso. Creo mucho en eso. Así que, nada, a todas las mujeres aquí, gracias por sus fortalezas y por estar construyendo sus caminos. Me encantaría luego escuchar de sus historias. Y les dejo con eso. Live Aloha y entre nosotras, feliz Día de la Emprendedora. Entonces, Live Aloha para todas. Live Aloha especialmente para ti, Maren. Y muy feliz Día de la Emprendedora para todas. Con esto nos despedimos y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!